A ver si ya se alcanza a ver los patos nadando. Allá están. Una manada. Y la otra manada se ve más atrás. Aquí es donde se desarrollan los patos. Patos silvestres. Y cada mes de septiembre emigran a la sierra hacia la zona más fría. Vamos a tratar de acercar un poquito más la cámara. Así se ven. Así se ven. Están alimentando. De este lado. El otro lado se me va solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!